¿Qué tal, hombres? ¿Puedo también via Internet? ¿Soy? ¿Han? ¿Vía Internet? ¿Eformulí también? ¿Alto de mí se está comenzando? ¿Sí? ¿Sí, señora? ¿Pero si el día Internet no tiene nada más fácil? ¿Señora, su contexto está tan suficiente? ¿Está comprendible? ¿Señora, psí? ¿Sí, ok? ¿Quién es que sí? ¿Estás entendiendo un poco? ¿Tú, IPIÓN? ¿En PIGIÓN? ¿PIGIÓN, DÍASE? Sí, ustedes no tienen nada. Cierto. ¿Cuánto se va a su casar? No está en nada. ¿Pero no era vida? Aquí no hay nada, no se puede. ¿Pero no se va a su casar en nada? No se puede. ¿Cuánto año era vida? Un día está en casar. ¿Qué tiene red? ¿Qué tiene más ofensión de la OV? ¿Cuánto año era vida? ¿Qué tiene más de más o menos vida? ¿Cuánto año era vida. ¿Qué tiene más o menos la OV? ¿Cuánto se va a la OV? Loxe tengo como pés a también. ¿Cuánto tiempo? En el PSO en el PSO en el PSO? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿y conoce la OV? ¿Cuánto tiempo? de todo lo que pita en la casa, no hay tu bella persona. Entonces, tienen gente que votar a cuatro sueltos que quieren. De Holanda, de Corzón, de Aruba, de Boneiro. Pero es hora para mi hija entrar en Boneiro. Esta es hora de entrar en Corzón. Esta es hora de entrar en Boneiro. Y bueno, entonces, tengo muchos trabajos en Bain. No, 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 no. primero es pensó, es que Dios, es cosa que era vida, yo pienso beco, tengo para ti, uno me canta viva, uno me canta viva, uno me canta viva, yo pienso, Sí, no hay desayunas, está tapiva en la panera, no hay papeleta, tengo que pedir libremente. Gracias. 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 No, pero señora te encobre también el curso de Google, la sombra, el curso de abajo y subir, era de aquí para mí. Y dos, cada quien intentó vivir, que no andó vivir en el curso, entonces, en el curso también está en orden del corte, simplemente intentó vivir, y voy a decir que usted está allá. Entonces, si me gusta cuesta 4x, cuesta 9x, es que está percoso, entonces, sexta y 45, que sobra 45, entonces, si me gusta 100% ser y corzón en días, vamos tener la vida 45 años. más o menos va viva también que ahora te corte. Pero, de manera más, me aseguro que voy a vender que tengo 100% que tengo que ver 800 lorales. Entonces, además, se te voy a pagar aquí, ¿no? Entonces, vamos a cumplir los bonos que voy a pagar en diciembre. Entonces, voy a pagar en diciembre, pero ten en cuenta que aquí también hay que descontar. Es decir, los bonos no hay que descontar, que se puede dejar aquí para descontar, porque hay una extra entrada. Gracias. Entonces, el primer día de hoy, necesito un poco de agua, todavía nos vamos a hacerlo con un poco de agua. ¿Para qué está? Acabamos de la cara a todos estos paroles, ¿es posible? ¿Eso 4,5 más allá, mejor? ¿La pueden darles? Ya, sí, no. ¿Entendemos que si hay un piso, que no me encuentran a los canales, de la piramáquina. Sí. Una persona que era viva en Arroba, que te va a ver, pero tengo que ver en el curso, que buscas que, por favor, ahí eran de ti, espero que no eres de Arrobais, a tomar con parte de un cambio, o que pensó en Arroba, en todo de anuari, también, y en suerte, me inconseñó a Arrobais. Si tenéis ahí en la cuenta, vamos a tomar contacto con Arrobais. ¿No? Pocas antes. Esa, mi trasidad como remarca, voy a ser pregunta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, mi persona, mi persona, aquí, mataron tantos días. ¿Por qué? Tengo que ir a Arrobais, entonces, 17 años, pero me vine aquí, ahora que vine de su año aquí, mataron a Arrobais. ¿Qué es lo que pasa? Porque, el cambio de 10 días, mi padre expresión, que es un trabajo gobierno, te voy a pagar, donde Arrobais es el mejor país. El cambio de la economía, nosotros, que es un trabajo que vive en realidad. El cambio de la economía de la economía, el cambio de la economía, es que, el cambio de la economía, que no hay que pagar el cambio. Tal vez, le vivimos en ese dinero. Es que, también, ¡qué hay que pagar al mercado! el cambio de la economía pensión, son nele lanzan antelos. No, 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 es el SBB Corso. Ahora que el comité que le conoce la repartición, y que nosotros debemos, que de pronto me comienza a venir por las buenas. Que me han dicho todas las cosas, que no te han dicho, pero no te han dicho, no me han dicho que todo el programa. No, en este caso, me han dicho que no estoy as ibas, pero no me han dicho que hay que decirles que no hay que ir a la inscripción, que no tengoamiento de pensión, quejo que te vas a pagar, tu decenas. Comente, y así me voy a hacer el paladino un poco para que se me cuiden nunca me pido al día de la sombra hay un pido, 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 pido pero que no me está y tengo que debutar entonces, el fráterio de los animales en el detalle ¿Ya, señora? ¿De HAOB? ¿De HAOB? ¿De HAOB? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.